Wow... ¿Por qué fumé esos hongos? ¡No toques este hongo, te vas a petatear! Ah, lo siento, este hongo es inofensivo Eres un pequeño hombro hongo, eres un pequeño hombro hongo, que persona pija Sí, me lo dicen todos, soy Taut Eh... ¿Mario? ¿Este es un sueño o estoy drogado? ¿Te drogaste antes de entrar? ¡Sí!